El senador Uñak Sobre tablas a mano alzada del proyecto 615-24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas requiriéndose dos tercios de los votos. Aprobado. ¡El timidón! ¿Me podés cerrar el cuadro sobre Uñak? Sergio Uñak. No sé, lo volvemos a hacer. ¿O no? Mirá, acá está. El distraído. Juega el distraído. Si el distraído no es algo así.